¡Suscríbete! Y en pobreces... En pobreces... Y no sabés... ¿Qué vas a hacer? Los medios rompen tu foco Corporaciones con amas y ojos Y no sabés... ¿Qué vas a hacer? Si el presente no es de nosotros, el futuro se lo llevará a nosotros Todo vale en un mundo sin rostro, no saber quién es el bueno o el otro Y en pobreces Sociedad marioneta viva, pelo sin rostro de más arriba Y en pobreces Y no sabes qué vas a hacer Los medios rompen tu boca, corporaciones con amazes y cejas Y en los medios rompen tu boca, corporaciones con amazes y cejas Si el presente no es de nosotros, el futuro se lo llevará a nosotros Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video